5.39, nos vamos en vivo hasta Iquitos con nuestro compañero Cristian Pérez para tener más detalles de este terrible crimen que ha conmocionado esas ciudades. Un abogado que fue interceptado por delincuentes y recibió 8 impactos de bala. ¿Qué sabemos de este caso, Cristian? Hay algunas imágenes que han registrado este hecho. Cuéntanos. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días y buenos días también para nuestros televidentes. Tal como lo mencionas, aún todavía hay conmoción aquí en la ciudad de Iquitos que hace este asesinato en modo disipariato al abogado Sermán de la Cruz Flores, un abogado muy reconocido aquí en la ciudad de Iquitos, ya que ha estado en diferentes casos e incluso ha estado como abogado principal del ex gobernador Iván Paz de Sonvalera. Hasta el momento, Pamela, amigos del Vidente, no hay ningún detenido de este caso. Eso es lo que llama la atención ya tras lo ocurrido más de 48 horas. Esto sucedió el último fin de semana exactamente, el día domingo por la noche. Y eso es lo que llama la atención, tanto los familiares también como los amigos muy cercanos. Eso es lo que pide injusticia para que puedan esclarecer qué es lo que realmente ha sucedido con el doctor Sermán de la Cruz. Sermán de la Cruz, ya que esta persona que estamos viendo en imágenes, entra aquí a su domicilio. Esa era su casa. Esa era su casa. Sí, sí, exactamente. Era su vivienda ubicada en el sector de Moronacocha, donde ingresa solamente cubierto con una gorra y un anteojo. Ahora, estaba, si me permite, Cristian, para describir un poco las imágenes y tratar de entender, porque esta era una cochera que estaba completamente abierta. Él estaba allí sentado porque vemos que había un escritorio, hay una mesa de comedor también y había una persona al costado que aparentemente también recibe algunos impactos de bala. Sí, exactamente. Este es donde ocurrió la vivienda del doctor Sermán de la Cruz. Él estaba en la parte de su sala, donde también tiene un escritorio, donde también atiende a algunos... Ahí también recibe a sus clientes. Claro, y también la persona que también recibe el disparo es su asistente, quien se encuentra ahora internado en el Hospital de Salud, tratando de recuperarse a través de las manos de los médicos del Hospital de Salud. Tanto así, después de lo ocurrido, este caso, Pamela, los integrantes del Colegio de Abogados de Loreto salieron a una marcha, a una movilización por las principales calles de la Ciudad de Cristiano Justicia, haciendo un parado en el Ministerio Público, como también en la dependencia policial. El día de ayer ha sido enterrado ya el doctor Sermán de la Cruz, y también esto llamó mucho la atención a las autoridades, tanto al gobernador regional como también a las autoridades, como los alcaldes, tanto provincial y distrital. Han convocado una reunión de urgencia, y han emitido un documento hacia el Ministerio del Interior, exigiendo el cambio del general de la policía, y esto tuvo un eco, ya que el día de ayer ha sido nombrado el general José Zapata, quien va a asumir en los próximos días el tema de la jefatura policial aquí en la región Loreto. ¿Y qué ha trascendido de los motivos? ¿El doctor estaba siendo amenazado? ¿Era un caso de extorsión, un caso de cupos? ¿O de repente alguna venganza por algún caso que él estuviese llevando? Eso es lo que llama mucho la atención, un panel de amigos que el vidente. Hasta el día de hoy no hay ninguna, a través de mensajes de Facebook, a través de mensajes de celulares, ni tampoco habría llegado amenazas por parte de algunas personas hacia el abogado Sermán de la Cruz. Es por eso que los familiares, como también amigos muy cercanos, es lo que piden justicia, que se dé con esta investigación y que se dé con el paradero de estas personas que habrían matado al doctor Sermán de la Cruz y se esclarezca. Pero a través de una versión del hermano del abogado que falleció, indicó que ya habrían reconocido a la persona que ha disparado. Tuvo una llamada de unos familiares, algunos amigos muy cercanos, quien habrían identificado a esta persona, quien habría disparado, y que en las próximas horas se espera que la Policía Nacional del Perú pueda andar con la captura de estas personas que han matado y han herido a los abogados aquí en la CED. Bien, Cristian, te agradecemos mucho por la información y estaremos pendientes de cualquier dato nuevo que haya sobre este caso.